Sin verte, cariño, prefiero la muerte ¿Para qué fingir amor si ya no me puedes dar? Sabrá Dios quien lo tendrá, quien te acompañará Con mi copa de más, bailamos sin parar Tanto, 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 no me acuerdo cuánto Con mi copa de más, bailamos sin parar Tanto, 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 no me acuerdo cuánto